Muy buenas profes y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta playlist de Minecraft donde aprenderemos y profundizaremos un poquito más en el uso de los NPCs, que son esos personajes que podemos colocar a lo largo del mundo de Minecraft, a lo largo de nuestras actividades y que con la interacción que nos van a ofrecer vamos a poder llevar nuestras actividades a otro nivel y ya veremos por qué a lo largo de este vídeo. Como ya hemos visto en vídeos anteriores donde hemos podido ir aprendiendo un poquito sobre estos NPCs, vamos a poder añadir URLs con enlaces a diferentes contenidos a nuestros personajes, hasta un máximo de 6 URLs para un mismo NPC, solo un único NPC puede tener hasta un máximo de 6 URLs en total, podemos tener una o dos, las que queramos. ¿Qué vamos a poder añadir en estos URLs? Pues ya sean formularios y cuestionarios como hemos visto en el vídeo de evaluación, vídeos, imágenes, archivos y vamos a ver en Minecraft cómo los vamos añadiendo y los ejemplos. Pues como vemos aquí en Minecraft, para colocar un personaje, un NPC, lo más importante es que tengamos activado el comando de WB, que es ese de creador de mundos donde vamos a poder colocar estos personajes, estos NPCs, si no, no podríamos colocarlos a lo largo de un mundo de Minecraft. Luego simplemente en el inventario abrimos con la E, buscamos la palabra NPC y nos sale este generador de NPCs que vamos a poder colocar. Muy importante, si lo eliminamos, no podemos hacer un CTRL Z y volverlo a tener, es muy importante que si vamos colocando NPCs, vayamos exportando estos mundos para tener esa copia, digamos, de todo lo que tenemos configurado. ¿Cómo interactuamos con él? Con el botón derecho, abrimos este NPC, podemos ponerle un nombre, podemos editarle un cuadro de diálogo y aquí en ajustes avanzados, aparte también de estos aspectos que tenemos por defecto aquí en el juego, tenemos los ajustes avanzados. En estos ajustes avanzados, aquí abajo vamos a poder ir añadiendo URLs y comandos. Yo como ya tengo 6 URLs, ya no puedo añadir más y también vamos a poder combinar URLs y comandos. Los comandos los veremos en la segunda parte de este vídeo. Yo aquí simplemente he hecho CTRL C, CTRL V de diferentes recursos que tengo aquí colocados. Aquí en el caso de Teams he copiado una URL de un canal, de este archivo PDF, como vemos aquí en el personaje, un formulario de forms, una imagen, etc. Entonces, si somos ahora alumnos, nos ponemos otra vez el W, cuando hablamos con este personaje, aparte de leer lo que nos cuenta, tenemos fijaros estos 6 botones, que si vamos haciendo clic nos va llevando a los diferentes recursos que tenemos con ese CTRL C, CTRL V añadidos a estos botones, desde vídeos hasta imágenes, hasta otras aplicaciones como puede ser un Geniali, un Edpuzzle, archivos como hemos visto que están dentro de nuestro Teams y canales específicos del propio Teams, que aquí podemos decirle, verlo aquí en la web, para que mi alumno tenga que hacer X actividad dentro de este canal del Quijote que les pidamos con el NPC. Entonces, fijaros las posibilidades que nos ofrece la opción de añadir estas URLs a los NPCs e ir añadiendo estas actividades o estas interacciones externas al juego de Minecraft para combinar diferentes actividades a lo largo de este proyecto o de este mundo de Minecraft. Y ahora vamos a ver en la parte de los NPCs, aparte de estas URLs, cómo vamos a poder darle otro nivel a nuestras actividades con los comandos, que es la otra opción de interactividad que nos ofrecen los NPCs. Estos comandos, como veis ahí en la imagen con esos tres clics, podremos configurarlos de tres formas. A los NPCs les podremos configurar que hagan ciertas cosas con el jugador que interactúan, ya sea dar objetos, dar feedback, teletransportarle a otra zona, para vincular diferentes recursos del propio juego de tres formas, ya sea en una integración en modo botones, donde simplemente el alumno hace clic en esos botones que se encuentran en el NPC y ocurre algo. La segunda opción es al entrar, es decir, al hablar con el NPC, hago clic con el botón derecho para interactuar con él y ocurre ese comando que tengo programado, me da un objeto, me da un mensaje, etc. Y la última opción es al salir, es decir, leo todo el texto del NPC y al cerrar el NPC me da ese comando que tengo configurado. Estas son las tres formas de interactuar con estos comandos que programamos en los NPCs. Y la otra cosa también importante es estas dos tarjetas que vemos aquí. Por un lado podremos configurar a quién le hace efecto este comando, como veis ahí, después de añadir el comando, ahora veremos dentro del propio juego, en el NPC tendremos que poner un arroba y a quién va a dirigirse el efecto del comando. El arroba A es para todos los jugadores, si estamos haciendo un mundo en multijugador y ponemos ese arroba A, lo que hayamos programado en el comando, en el NPC, le ocurrirá a todos los jugadores del mundo que se encuentren en ese momento. El arroba P es el más cercano, es decir, el que interactúa con el NPC, este es el que más se utiliza, porque yo quiero que ese efecto se produzca solo en el jugador que ha llegado a hablar con ese NPC. El arroba R sería un jugador aleatorio, el arroba E, todas las entidades, por ejemplo, otros personajes randoms que de forma aleatoria estén por el propio mundo, etc. Y el arroba S, jugador que lanza el comando, el que interactúa. El arroba P sería más cercano, por cercanía al NPC, y el arroba S es el que lanza el comando. También podríamos programar el nombre exacto del usuario que interactúa, pero bueno, esto no se suele utilizar. Los que más se suelen utilizar es el arroba P, más cercano, o el arroba S. Muy importante, en un mismo NPC solo podremos programar hasta un máximo de seis comandos, de seis acciones, independientemente de si lo ponemos todos en modo botones, o en modo botones y tres en modo al abrir o al cerrar. A un máximo de seis comandos por cada uno de los NPCs. Vamos a ir ahora a la primera actividad que podremos hacer con nuestros NPCs, con nuestros personajes, y esta tendrá que ver con el comando GIF, que como veis ahí es el de dar. Luego tendremos que escribir el arroba y a qué jugador o a qué entidad queremos dársela. Y después escribiremos el nombre del objeto, del recurso, del bloque que queremos darle. Y estos bloques, estos comandos, digamos, se escriben siempre en inglés. Con lo cual es muy interesante cuando trabajamos con comandos, tener el juego de Minecraft en el idioma de inglés, para que si vamos al inventario a buscar ese recurso que queremos poner en el comando, sepamos cómo se escribe exactamente. Y como veis luego configuraremos si es en modo botones, al entrar o al salir. Vamos a ver esto, cómo quedaría en el juego y qué opciones nos darían para nuestras actividades. Vamos a ver la actividad que podremos plantear con el comando de GIF dentro de nuestros personajes NPCs. Nosotros siempre que preparamos una actividad dejamos un primer personaje, que es este robot, que al hablar con él, cuando hacemos botón derecho para interactuar con él, vemos que nos da un mensaje. Oye, tienes que conseguir con estos botones el diario y cámara. Si yo voy haciendo clic en cada uno de ellos, me da estos objetos para continuar con la actividad. Y así mi alumno no tiene que estar yendo al inventario y en modo supervivencia. Es muy interesante porque podemos marcar estos objetos necesarios para realizar la actividad. O también objetos que recompensen el hecho de que vayan pasando por las diferentes actividades. ¿Cómo hemos programado esto? Pues fijaros, lo más importante es ponernos siempre con el WB, que como hemos visto hasta ahora, es lo que nos va a permitir utilizar los bloques educativos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el NPC, el personaje, y aquí pondremos el nombre que queramos ponerle. Acordaros que podremos editar el cuadro de diálogo y ahora en ajustes avanzados, aquí iremos añadiendo los comandos. Que nos sale aquí este panel, como veis. Y aquí fijaros lo de las opciones. Si ponemos el modo botones, aquí nos sale un recuadro para poner el botón. Aquí, para empezar a poner el comando, simplemente acordaros siempre que los comandos se lanzan con esa barra del 7. En este caso escribiremos GIF y ahora escribiremos el arroba P, el arroba A, el arroba S, para identificar a qué persona queremos darle esta interacción. Y seguidamente escribiremos el nombre del objeto en inglés. En este caso vamos a poner primero el de la cámara y añadiremos el otro objeto que queremos darle. Que en nuestro caso, otra vez, GIF arroba P, Retable Book, que es como se llama el objeto del diario del libro y pluma. Esta E más que os podéis encontrar aquí simplemente es para expandir por si el comando es muy largo. Ya veremos alguno un poquito más complejo con coordenadas, etc. Y simplemente tenemos aquí la papelera para ir añadiendo cada uno o borrando en caso de que no queramos usarlo. Aquí acordaros el modo botones y aquí ponemos el de libro. ¿Cómo lo verán nuestros alumnos? Simplemente ahora nos ponemos el modo alumno, hablaremos con este robot y fijaros que salen esos botones con el libro y la cámara. Como yo ya los tengo en mi inventario, se me van solapando sobre estos. Y de esta forma tan sencillita, vamos programando con este comando de GIF a nuestros personajes para que les den objetos a nuestros alumnos en función de la interactividad y de la interacción que tienen con ellos. Para la siguiente actividad veremos un ejemplo de cómo desbloquear zonas en función de la interacción que tengamos con los NPCs. Ahora vamos a ver un ejemplo rápido de cómo tengo que interactuar, digamos leer a ese NPC y cuando salgo, como veis ahí en la imagen, ocurre ese desbloqueo de la zona, que para esta actividad vamos a aprender cómo utilizar el comando de setBlock, que es el de colocar un objeto del juego en una coordenada específica, ahora veremos. Y también podremos ver que en función al modo botones, a la respuesta de ese NPC, si es correcta podemos hacer que desbloquee la zona, si es incorrecta podemos hacer que se teletransporte al comienzo de la actividad y tenga que volver a repetirla. Por ejemplo, vamos a ir a Minecraft para ver cómo vamos configurando esto. Para la actividad de desbloquear zonas en función de la interacción con los NPCs, tendremos que tener una sala cerrada, donde nuestros alumnos no puedan ir a ningún tipo de lado. Para ello utilizaremos estas puertas de aquí, que veis que son las puertas de hierro. Las únicas puertas que en el juego de Minecraft necesitan de Reston, que es ese elemento que da energía a diferentes objetos en el juego, para abrirlas. Porque como veis yo no puedo abrir la puerta por mí mismo. Como estoy ahora en modo profesor podría romperla, pero mi alumno no lo podría hacer. Aquí tengo dos personajes, como veis aquí el del primer NPC, que es el que nos da ese libro y pluma, como veíamos antes, y la cámara. Y aquí el segundo. A mí me interesa como profe que mi alumno lea lo que tenga que hacer antes de embarcarse en la aventura. Y para ello puedo configurar a este NPC, en ajustes avanzados, fijaros para que en el modo salir, al salir, ejecute esta acción de comando que tenemos aquí puesta. ¿De dónde he sacado esto? Pues fijaros, para esta actividad es importante, nos vamos a poner en modo creativo para hacerlo rápido, el WB, acordaros ponerlo para que nos deje interactuar bien con todo y poner los NPCs. Para ello también, como veis ahí arriba a la izquierda, tengo activadas las coordenadas. Esto como lo activamos en ajustes del juego, aquí abajo ponemos mostrar coordenadas. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora, voy a romper esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es colocar dos antorchas justo debajo de la puerta, ¿vale? En estos dos zonas que he puesto ahí, ¿vale? Esos dos bloques, vamos a colocar las antorchas. Con lo cual, vamos a obviar estos comandos, ¿vale? Como veis, yo aquí estoy a la altura de 899, altura 29, menos 515. Este bloque está, fijaros, ahora vuelvo a poner las puertas, en el 514, ¿vale? Entonces, lo que queremos es colocar las antorchas justo debajo de las puertas de hierro. ¿Para qué? Para que cuando mi alumno deje de hablar con este personaje, esas antorchas se activen. Vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿vale? Ahora estamos en modo alumnos, hablamos con este personaje, nos cuenta qué es lo que tenemos que hacer ahora, abrir el laberinto, ta, ta, ta. Y yo cuando dé a salir, se colocarán, fijaros, esas dos antorchas y se han abierto las dos puertas. Con lo cual, esta actividad es muy sencilla. Simplemente tendremos que colocar a nuestro NPC, en ajustes avanzados, añadir comando. Podemos hacerlo al entrar o al salir. A nosotros nos gusta más al salir, para que me aseguro que el alumno ha leído todo. Y aquí utilizaremos el comando de setBlock y aquí las coordenadas X, Y y Z que queramos. Nosotros hemos cogido exactamente las que hay por debajo de la puerta, que sería, como hemos visto, el 898, 29, menos 514. Y seguido iría el nombre del bloque, que en este caso es la antorcha de Reston, que es lo que va a dar energía a esa puerta. Podría ser un bloque de Reston también, etc. Aquí a un mismo comando podemos ponerle varias líneas, es decir, varias líneas de acción. Aquí colocamos una antorcha en esa coordenada, pero si quiero colocar otra antorcha, pues tendremos que decirle, uy, aquí está siendo 29, y nueve, tendremos que poner otra línea de comando, porque son dos puertas de hierro, podría abrir solo una, pero ya que estamos, vamos a abrir las dos. Y ponemos aquí Reston Torch. Esto es importante, porque a un mismo botón, o a una misma interacción de al salir, podemos añadirle varias acciones, varios comandos, en una misma línea de código, digamos, en estos saltos de línea, que me faltaba la R. Vale, ya lo tendríamos configurado para que, una vez mi alumno entrase a este mundo, hablase con estos NPCs, saliese de hablar, se activarían esas dos antorchas, como hemos visto, para continuar la actividad. Este otro ejemplo de actividad, en relación a lo que hemos visto anteriormente, y sobre todo en función a la elección de botones, vamos a ver cómo podemos configurar, que si mi alumno responde incorrectamente, le teletransporte, digamos, al principio de la actividad, para que tenga que volver a hacerlo, perder tiempo, etc. Aquí tenemos este NPC, que ya tenemos configurado el comando, que el otro que vamos a aprender, es el de TP, que es el de teletransportar, y este es muy sencillito, simplemente en modo botones, escribimos barra del 7, TP, el arroba P, jugador más cercano, y las coordenadas específicas, ¿cómo lo calculamos? Pues simplemente nos venimos aquí, al principio de la actividad, y decimos, vale, pues 0 aquí al principio, 1, 4, menos 26, es lo que tendríamos que apuntar aquí, en este TP, este NPC concretamente, tiene tres botones, esta es una respuesta incorrecta, como veis, esta también es una respuesta incorrecta, y ahora vamos a configurar, la respuesta correcta, vale, en función a esos botones, aquí vamos a establecer, esas coordenadas, que ya las tengo apuntadas, de estos dos bloques, que es donde quiero colocar, esas antorchas, para que se abra esta puerta, simplemente volvemos a recordar, colocamos el comando, set block, la coordenada, que en este caso, menos 1, 2, menos 1, y el bloque, de la antorcha de restón, colocamos otro, porque la puerta es doble, con lo cual, necesito colocar, dos antorchas de restón, una en un lado, y otra en otro, por eso pongo el menos 1, el 0, el nombre de la antorcha de restón, igual, y ahora vamos a ver el ejemplo, como si fuésemos un alumno, si fuésemos un alumno, hablamos con este NPC, nos dice, cuáles son las palabras mágicas, esto relacionado con la actividad previa, si respondo incorrectamente, fijaros que me teletransporta al inicio, si respondo incorrectamente, me teletransporta al inicio, a las coordenadas que he puesto, y si respondo correctamente, se abre la puerta, porque se colocan esas dos antorchas, y mi alumno ya puede continuar la actividad. Para la última actividad, en la que vamos a utilizar los comandos de los NPCs, vamos a aprender el comando de title, que es el que nos va a permitir dar feedback, a nuestros alumnos en el momento, en el que interactúan con uno u otro botón, en este caso, puede ser también al entrar o al salir, pero vamos a centrarnos en el de los botones, ¿por qué? porque vamos a poner una pregunta, y en función de la respuesta, mi alumno recibirá un feedback u otro, para que tenga también esa autoevaluación instantánea, esto se podrá complicar a nivel de programación, para que a medida que vayamos añadiendo comandos, como el que hemos aprendido de set block, pues al de title correcto, añadimos el de set block de las antorchas, y se desbloquea también la puerta, vamos aprendiendo a combinar diferentes comandos, en una misma interacción con el NPC, entonces aquí simplemente utilizaremos la barra del 7, title, el arroba a, arroba p, en este caso, y luego, como os he puesto ahí en la imagen, tendremos diferentes opciones para añadir, ya sea un title y un subtitle, una frase más grande y una más pequeña, eliminarlo, resetearlo, bueno, nosotros nos vamos a centrar en el title, para que salga la palabra grande de error o correcto, en el caso de que acierte o no, vamos a ver esto en Minecraft, ¿sabemos esto en el mundo de Minecraft? pues fijaros, aquí tenemos una actividad de ciencia, donde nuestros alumnos se van a encontrar a tres personajes, que les van a ir haciendo preguntas, y en función de las respuestas, recibirán ese feedback instantáneo en la pantalla, además de que podremos acumular, como hemos visto en la ciencia anterior, esos comandos, para que además de este feedback en la pantalla en texto, puedan desbloquear la puerta de la siguiente sala, aquí primero hablamos con Ptolomeo, y fijaros, en este cuadro de diálogo, pues les pregunta, si sigue vigente su teoría, y las dos opciones, en ajustes avanzados, simplemente como hemos visto en la ppt, utilizaremos el comando de barra del 7, title, arroba a, arroba p, el que queramos, y en este caso pondremos title, para que se vea bien grande, la palabra error, para la respuesta incorrecta, que aquí podemos poner sí, podemos poner sigue vigente, o lo que queramos, y lo mismo para la respuesta correcta, en este caso no, no sigue vigente, o lo que queramos, y en vez de correcto podemos poner, continúa, sigue adelante, no hace falta poner solo una palabra, y como veis aquí, voy a dejar este set block, para que veáis que se pueden ir acumulando estos comandos, como ya dijimos, para que mi alumno tenga, tanto la respuesta de feedback, esa auto evaluación en ese momento, como desbloquear siguientes zonas, ¿cómo lo verían estos nuestros alumnos? Pues fijaros, ahora hablamos con Ptolemeo, si decimos que no sigue vigente, no sale la palabra de correcto en grande, si le damos a que sí, no sale la palabra de error, mi alumno va teniendo este feedback, a medida que va realizando la actividad, y lo mismo con las siguientes opciones, de los siguientes personajes, aquí por ejemplo, con Galileo, nos hace una pregunta, sobre cómo se llaman esos cuerpos celestes, que podían orbitar alrededor de los planetas, y aquí en este caso, nuestros alumnos tienen tres opciones, si van respondiendo incorrectamente, les va saliendo ese feedback de error en la pantalla, y si responden correctamente, en este caso satélites, saldrá la respuesta de correcta. Y fijaros, que si he respondido ya correctamente a las tres opciones, desbloqueamos el observatorio, que es la siguiente sala de la actividad, con lo cual mi alumno va recibiendo feedback, en función de las respuestas de los personajes, podemos combinarlo con la opción de abrir la puerta de la siguiente actividad, y podemos complicarlo mucho más a nivel de programación como profes, para hacer unas especies de tablas de evaluación, por ejemplo, para que si responden incorrectamente en una tabla de evaluación fuera del juego, vaya acumulándose lana roja, por ejemplo, con esas coordenadas, y si responden correctamente, lana verde, y de esta forma voy a poder tener también una evaluación para saber si mi alumno ha contestado correcta o incorrectamente a cada uno de los personajes que se va encontrando.